Adquiero el compromiso, en este caso, del joven Luis, quien lamentablemente perdiera la vida. Adquiero el compromiso con sus familiares de que habré de responder y de acompañarlos en todo momento, con toda la fuerza y el poder económico y moral del gobierno municipal. Todo el apoyo y toda la estructura de mi gobierno, junto con la familia del joven Luis. Entonces, por lo cual, después del accidente, ellos se van a hacer cargo de todo, sobre lo de los muchachos. Yo le dije que estamos al pendiente para cualquier cosa, por la instrucción de usted, presidente.